Tienes que aprender a fumar. Tienes que aprender. Mira. Tras. Tras. Yo escuché un cuento de un grupo de chicos. Quienes no pensaban en sus tontas acciones. Un día despertaron y estaban marcados. Y esa noche el hombre descabezado apareció. Los descabezados crecen en números. Tienes que aprender. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!